Dios bendiga a todas las familias en el día de hoy. Ya mañana se está celebrando el Día de la Amistad y el Día del Amor. Vamos a estar leyendo en esta palabra de ánimo que nos dio el Señor en 1 Corintios 13.13. Y antes de leerla, quiero decirle que estamos celebrando el amor de los amores a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Ya que la palabra de Dios dice que Dios es amor, es uno de sus atributos de Dios, uno de los atributos más maravillosos es la palabra amor. Y Dios es amor. De ahí viene la raíz, la fuente de todos los amores. Para que un esposo, una esposa se ame, tienen que tener el amor de Dios. Para que un padre de familia ame a sus hijos y sus hijos amen a sus padres, tiene que ser a través del amor de Dios. Para que esos muchachos jóvenes puedan tener un cuidado integral y no abuso. Tantos abusos que hay de los padres y tantos abusos que hay de los hijos, tantos abusos en los matrimonios. Así que le habla a la familia y te voy a estar leyendo 1 Corintios 13.13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En estas tres virtudes bíblicas, fe, esperanza y amor, el mayor de ellos es el amor. Porque la fe se va a terminar cuando estemos en el cielo. ¿Para qué queremos fe en el cielo? ¿Para qué queremos esperanza en el cielo? Eso lo necesitamos aquí, ahora. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que nos vayamos nosotros en el racto de la iglesia, tenemos que ser por fe. Creer que vamos a ser levantados. Y para ser sano, espiritual, físicamente, emocionalmente, es todo por fe que se recibe. Y para que nosotros también tengamos esperanza en la venida del Señor y en las promesas que nos ha dado. Es aquí en la tierra, no en el cielo. Pero el amor estará con nosotros, que es Dios, su Hijo, por los siglos de los siglos. Qué lindo es el Señor. A través de su Espíritu Santo, hoy estamos aquí disfrutando del amor de Dios. Dios, aleluya, vamos a orar, Padre Celestial, clamo por toda la familia, mi Dios. Tu palabra dice también, Señor, en Primera de Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, aleluya. Profetizo sobre todos los oyentes en este día. Que las familias se amen cada día más, Señor. Estamos viviendo días, meses, años llenos de crisis, llenos de terror, llenos de dolor, Señor. Y solo abrazadito contigo, mi Dios, cada familia, cada joven, cada niño, Señor, vamos a disfrutar, Señor. Podemos disfrutar la familia, pero solo unido la familia y unido contigo, mi Dios. Esta es mi oración, hoy, mañana y siempre. Unidad familiar, unidad familiar en las congregaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. El que está sano, reciba su milagro de sanidad. El que está pasando diferentes batallas, luchas, reciban libertad y reciban el milagro que han estado esperando desde hace mucho tiempo. Recibanlo, solamente cree, para que cree todo es posible. En el nombre de Jesús. Feliz día de la amistad. Feliz día del amor. Feliz día del amor. Celebren con Cristo el amor de los amores. Y todo les saldrá bien. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, a toda la familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga más. ¡Gracias!